Sí, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Tuve una comunicación el viernes en la noche con el gobernador y la verdad que la situación es sumamente delicada, diría yo desesperante para quienes están ahí, para quienes ven perder, situaciones materiales pero que hacen a la vida misma de los correntinos. Así es que expusimos el envío de ayuda, agradecer al personal de salud, al personal de la policía de la provincia de San Juan, de bomberos especialmente por la predisposición para trasladarse a esta corriente, al personal de desarrollo humano, se han enviado en tres vuelos sanitarios casi más de 25 profesionales médicos, veterinarios, asistentes. También, sí, distintas especialidades de la medicina, se han enviado casi 20 efectivos de la división bomberos de la policía de la provincia y además ayudas materiales para colaborar con la delicada situación que atraviesa corriente, cosa que nosotros conocemos porque no hace mucho, un año y fracción, San Juan atravesó por una situación similar y contamos con la ayuda nacional y de muchas provincias argentinas. ¿Van a continuar los vuelos? Salieron dos en el día de ayer y uno hoy en la mañana creo que temprano. Lo que vamos a hacer después es, bueno, hacer regresar el personal que cuando ya esté obviamente con sus tareas cumplidas y también agotados, bueno, y renovarlo por nuevo personal médico que pretenda o que, bueno, que nos dé una mano para colaborar con el cociente. ¿Cuántos días se estiman que esté ahora? ¿Evalúan enviar otro tipo de cargamento? Sí, yo creo que, a ver, se han enviado también cuestiones médicas, cicatrizantes para la quemadura, veterinarios también, sí, se han enviado materiales, insumos y además de agua también nos han solicitado alimentos, la gente está sin poder trabajar, se han quedado sin sus medios de vida, algunos, no todos, pero bueno, el 10% de la superficie provincial ha sido arrasada por el fuego y eso ha generado complicaciones sociales y también económicas. Gobernador, permítame cambiar lo de tema, ¿cuál es su agenda para la jornada de hoy teniendo en cuenta que hay visitas como, por ejemplo, gente del ruido? Sí, bueno, ahora ingresamos a una reunión característica, típica, todos los años, en ocasión de la fiesta del sol, la COVIAR hacía una reunión previa que después pasa en lo que es la fiesta de la Vendimia. Así que hemos recibido al presidente de la COVIAR, vamos a participar de esta reunión, que es poner en contexto cuál es la situación actual de la vitivinicultura, de la viticultura, esperemos que tengamos un buen año, esperemos que las uvas puedan valer, que sea un precio razonable teniendo en cuenta el valor del año pasado, más, como mínimo, la inflación que hemos tenido durante todo el año. Y la poca cantidad. Bueno, es que impacta en todo esto, ¿no? Las exportaciones han crecido, el consumo ha crecido, ese 75% de la producción vitivinícola que queda en el país, ha habido más despachos, ha habido más demanda en el consumo de vino y también con el 25% que se exporta. Luego, perdón. ¿Trae propuestas? ¿Cómo gobiernos? No, no, a ver, la COVIAR, la corporación, maneja la situación de la vitivinicultura fundamentalmente de todos los sectores, pero más especialmente del sector de bodega. Así que lo que vamos a hacer es escucharlo, es bregar por una situación equilibrada en cuanto, a ver, todas las cadenas de la producción son importantes, sin uva no hay vino y sin consumidores tampoco es necesario producir vino. Va a encontrar buena cara. Hay que cuidar cada eslabón, ¿no? Buena cara porque viene Proviar 2 y la gente del BID y el ministro esta tarde con la posibilidad de generarles este Proviar que estaban esperando con 40 millones de dólares. La verdad que sí, eso también es importante. A las 16 horas la puesta en funcionamiento del Proviar, que significa este aporte del BID de 40 millones de dólares, como decía Celia, para el desarrollo y el fortalecimiento del pequeño productor vitivinícola también.